... Podemos grabar, ¿eh? Somos periodistas. Vale. Yo, por si acaso, vengo a ayudarle. Incluso sin ser periodista también todos tenemos derecho para grabar, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo digo por si acaso. Vale, vale, vale. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Sí, el mío sí lo tiene. Vale, vale. Vale, pues hacemos fotos, ¿eh? Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. 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 Gracias.